Todo un suceso porque se consagró campeón nuevamente en Nápoli por tercera vez. ¿Se adueñó de qué, Rodolfo? Del Scudetto. La primera vez, el primer título, sin Diego Armando Maradona. Y si rezaron tanto, ¿dónde iban a festejar? Mirá lo que pasaba en la iglesia, escuchá. Nada de cantarle canciones a San Genaro, no. No, canciones alusivas a la cancha, a Diego que estaba en el cielo. Y el padre, el cura, ya arengando allá adelante frente a la tarde. Esto es lo que está viendo, esto es lo que se está disfrutando en el sur de Italia. Lo que se está festejando fuertemente en Nápoli. Así como el camino del título marchó sobre rieles para el Nápoli. Fíjate lo que es un festejo sobre ruedas en auto por las calles de Nápoli. Fíjate lo que es ese cielo. ¿En cielo? Son todos fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Impresionado. Una ciudad donde debe ser de las pocas del mundo. Donde la imagen de Maradona está en cada lugar y a cada paso. La duración es absoluta. Allí están justamente los dos capitanes. El actual y el del 87 y 90. Diego, fui. Diego, fui. Se desperté. Diego, se desperté. Una Italia muy fanática del fútbol, pero fundamentalmente la parte del sur. Y lo más parecido en ese sentido a lo viscerales y sanguíneos que somos acá en la Argentina y en buena parte de Sudamérica, se refleja justamente ahí en el sur. Son argentinas, están en Italia. La figura absoluta de Diego Maradona, la figura que los hizo trascender a nivel futbolístico llegando a los primeros planos. NAPOLI, ¿qué significa para ti a este punto? Es mi casa, mi casa. A mí me da la palpitación. Voy a tener esta maleta que era del Diego, ya con los scudettos. Emociones puras. Sí, sí, es los scudettos de la gente. La gente de NAPOLI te ama. Soy muy feliz de que el NAPOLI haya salido otra vez campeón, que tenga su tercer tricolor después de tantos años y seguramente que Diego, desde arriba de donde esté, va a estar testificando con todos ustedes. Escuchá, 1986 campeón Maradona. Sí. 1987 campeón el NAPOLI. Ahora, 2022 campeón Argentina. 20-23 campeón en NAPOLI. Yo me perdí, pero ¿qué querés decir? Que después que Argentina salió campeón del mundo, salió campeón en NAPOLI. Elige creer el doctor también. No, guiate. Diego es lo que maneja el mundo desde arriba. ¿Vos decís? Absolutamente. Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. Y les pido un favor. No me olviden, porque yo a ustedes lo llevo en mi corazón. ¡Oh mamá, 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 ¡Gracias!